Acompáñame a conocer el Museo y Memorial que su historia se cuenta sola. Todos ya sabemos el contexto del 11 de septiembre, pero ¿ya habías visto qué pasó después de? Aquí te cuento un poco del Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre, ubicado en el World Trade Center de la ciudad de Nueva York. El lugar recuerda y honra a las 2.983 personas de lo sucedido en el 9-11 del 2001 y el 26 de febrero de 1993. El museo te cuenta la historia a través de medios, imágenes, narraciones y una colección de artefactos monumentales de ese momento. El costo de admisión ronda los 21 a 33 dólares y también cuenta con otro tipo de tours y accesos. Algo muy interesante es que el museo es subterráneo y puedes ver los cimientos y barras de acero donde estaban las torres, así como la última columna que se mantuvo de pie. Y si te preguntabas qué fue de ese espacio, bueno, en la Plaza Memorial se encuentran dos espejos gemelos de agua donde alrededor se encuentran escritos los nombres de las personas involucradas en los atentados. Además, se encuentra el árbol sobreviviente a los ataques, el cual fue descubierto en la zona cero, que después de recuperación y rehabilitación, hoy se considera como un recuerdo vivo de resiliencia, supervivencia y renacimiento.